Hola, ¿qué tal? Saludándolos con el mismo gusto de siempre. Y ahora quiero platicarles, ya que estamos en temporada de vacaciones, muchos ven las vacaciones como una oportunidad que los acerque a seguir logrando sus objetivos, pero muchos otros también lo ven como un obstáculo para lograr los mismos. Aquí yo te voy a dar algunas recomendaciones para que sea para ti una oportunidad y te siga acercando a lograr tus objetivos. La primera recomendación es que aunque estés de vacaciones, intenta hacer una rutina de vacaciones. Es decir, aunque no estés yendo a la escuela o si tienes una temporada de descanso de tu trabajo, intenta programar una rutina. Rutina en ejercicio y rutina de comidas. Puede no ser tan temprano, puede darte cierta flexibilidad de descanso, pero síguele incluyendo. Otra de las recomendaciones que te hago es que vayas con mentalidad de cambio a donde sea que vayas. Aquí o en China siempre hay una oportunidad para esforzarte y para dar un paso más allá. Es decir, cada que vayas a comer algo distinto, piensa en cómo te hubieras comportado antes de iniciar tu plan y qué cambios vas a hacer ahora que estás en plan de cambio. Otra recomendación es que intentes buscar oportunidades de movimiento. Si sales de la ciudad busca elegir algún tour en el cual puedas disfrutar del lugar en el que estás y a la vez puedes activarte o buscar cualquier forma de movimiento. Y por último, evita los excesos. Ya sabes, la flexibilidad es válida, pero siempre recordando y anteponiendo que estás en plan de cambio. Por ahora es toda la información que te puedo proporcionar. Espero que te sirva y nos vemos en el siguiente.